Muy bien, se veré, muy bien, tenga la prueba. Hola Randy, que bueno verlo, me alegro, vamos a la temperatura, muy bien, manos, pies, bien, por acá, bien, prueba negativa por favor. Espera que esta es la foto del bote, déjame moverlo para la... Alguna cosa nunca cambia, muy bien, bienvenido, gracias, un Marlin que cogí hace poco. Wow, gracias, puede pasar, se puede sentar, que bueno verlo, está bien. Hola, sí estoy, bueno, de verdad que pudiera estar mejor, sabes, loco, por ponerme la vacuna esa, que empezaron hoy a ponerse las vacunas y yo todavía aquí, la verdad es que no la estoy pasando bien, estoy pasándola bien mal. Pues precisamente para eso fue que yo les pedí que se hicieran ayer la prueba y reunirlos hoy, porque me gustaría saber cómo ustedes están sobrellevando este proceso tan difícil que todos estamos viviendo, de verdad que sí. ¡Ay, Dios mío, yo estoy tan emocionada de verlos tan presencialmente! ¡Qué chévere, bienvenida, Lizeth! Hola, ¿qué hago? Vamos a pasar a la temperatura primero, protocolo de seguridad. Muy bien, manos. Manos. Muy bien, pies. ¡Piecitos! Chévere, muy bien. Y prueba negativa, importantísimo. Sí, Missy Robles, aquí está. Muchas gracias, bienvenida. Ya le extrañaba, tan entusiasta. ¡Ay, Dios mío, yo estoy tan emocionada de verte, hace tanto tiempo que no te veía, te quiero dar hasta un abrazo, ¿puedo? Mira, nena, yo no te quería abrazar antes de la pandemia, ¿qué te hace pensar que te quiero abrazar ahora? Ay, amiguita, ¿sabes una cosa? Que yo estoy bien segura que dentro de ese corazoncito tuyo, tú me quieres. Sí, te quiero bien lejos, bien lejos, lo más lejos posible. Esto no se podía hacer por computadora, virtual, ¿no? Jacinto, Jacinto, le pasa algo. Es que quiero estar segura que no me están siguiendo. Pero, ¿quién lo está siguiendo? Pues, ¿quiénes van a ser los astrocénecos? Pero, ¿y quiénes son esos? Los astrocénecos, ¿quiénes van a ser la gente de la vacuna esa de astrocéneca? Que no se la han aprobado porque me necesitan a mí. La gente de Pfizer me cogió dormido y me sacó la sangre. Y como yo no siento nada, porque yo soy perfecto, no me di cuenta. Pero ellos picaron adelante, pero estos son los que me están buscando ahora los astrocénecos. Diablo, este estaba a ley de NAB, vino el COVID y lo tostó. María, bueno, pues, ¿verdad? Jacinto trajo su prueba negativa. Sí, sí, aquí está, aquí está. Gracias. Vamos por aquí. Pero, vamos a ver. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Ok, está bien. Falta, falta, falta las firmas. Aquí está. No, está bien, está bien. Aquí está. No haría falta porque yo soy la inmunidad. Ok. Yo soy el alfa y el omega. Bien. Yo soy la perfección. Yo soy el quinto elemento. Yo soy la vacuna. Diablo, tostado es poco. María, por favor, por favor. Jacinto, hágame el favor y tenga la bondad de sentarse para poder comenzar. Ay, como siempre, muy bien. Bueno, qué bueno que estamos aquí. De verdad que estoy muy contenta y entusiasmada. Tanto tiempo, ¿verdad? Muchísimo tiempo. De hecho, van casi más de 10 meses que no nos reunimos. Y para eso es esta reunión de hoy, para saber cómo han estado llevando este proceso tan difícil que hemos enfrentado todo con esta pandemia. Horrible. Esto de la nueva ley ejecutiva que hizo la gobernadora, esto es horrible. Yo tenía tantos y tantos planes con los amigos míos boteros y ya nada. O sea, no podemos hacer nada. Ay, yo lo siento tanto. De verdad, Randy. Lo que pasa es que, bueno, estos días de Navidad van a salir muy difíciles para todos. No, no, no. Para mí va a ser peor. Para mí, bien malo, bien malo. Nosotros íbamos a despedir el año en la isla de St. Bart. Unos compañeros boteros. Íbamos todos para allá. Eran cuatro Vikings y las áteras. Y que íbamos a estar allá. Yo le había echado 10 mil dólares de diésel al bote. Ya tenía todo listo. Había hecho la compra. Me llevaste un chef, a Willow Bennett, que me iba a cocinar. Nada más me iba a cobrar 5 mil dólares al día. ¡Guau! ¿Tú puedes creer eso? Sí. 5 mil dólares al día. Y ya yo había comprado mis cajas. 10 cajas de champán Loren Perrier. Cubés Rosé. Me dejaron la botella a 120 dólares cada una. Oye, ¿tú sabes la caja? 1,200 la caja. Me compré 10. Buenísima. Bueno, es cara, pero buena. Nene, pero ¿y tú compraste 10 nada más? Yo hubiese comprado como 20. ¿Tú sabes que lo pensé? Mira. Y se lo dije a ellos. Quiero 20. Me dijeron, ah, es que no nos quedan solamente 10. Bueno, tenían las otras que estaban a 90 dólares la botella, pero era la Brut. Y la Brut me da gases. Entonces, esa no la quise comprar. Pero era buena idea. Era mi intención. Chacho, sí, te salió, mira, baratísimo. Regala una ganga, mi amor. Es que hay que ser bien bruts, bien bruto, para pagar una botella a ese precio. Total, después de la cuarta copa, te dan sidra a la gaita y te hiendes igual. Con 90 pesos yo bebo tres meses. Sí. Bueno, Randy, pues cuéntenos, a ver, ¿qué entonces va a ser para despedida de año? No quiero ni comentarlo aquí, de verdad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues mi hija, con este encierro del COVID, nosotros encerrados, pues dijo, pues papi, me gustaría ir a Nueva Zelanda. Entonces, como allá no hay COVID, ella convenció a su mamá de ir para allá. Bueno, yo la quise complacer. Te vamos para Nueva Zelanda. Y, bueno, van ellas, van mis hijos, mi esposa, mis hijos, los novios de mis hijos. Pero eso sí, como son 20 horas de vuelo, pues lo que hice fue comprar primera clase. Porque son 20 horas de 8,500 dólares, ¿me puedes creer eso? ¡Wow! O sea, eso está regalado. Sí, sí. Entonces, pues, ella dijo, pues, ¿y qué vamos a hacer ahí en ese encierro? Ella, ¿qué quiere ver? ¿Dónde hicieron la película Hobbit? Ah, qué bien. Fíjese. Sí, o sea, que tú vas a ver familiares. No, no. ¿No? Mira, nene, por favor, deja de quejarte, Frodo. Dios, deja de quejarte. ¿Tú sabes por qué? Por lo menos tú tienes chavos para coger unas vacaciones. Yo no. Yo vivo con mi mai y con mi tío que está hendido desde que se levanta. No tengo aire acondicionado. Se me dañó la estufa. Mira, mi amor, y ahora salir a comprar una estufa es una misión. ¿Entiende? Es más difícil comprar una estufa que saber quién ganó en San Juan. Así que deja de estar quejándote. 20 horas. Yo tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Sí, 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 claro que sí, cómo no. Amiguita, ¿pero qué tal si te quedas en casa y de una vez hacemos un pijama party? No, mamá, prefiero pelear con mi tío jendío que oíste hablar ñoña todo el día, ¿sabes? Estoy impresionada con las 20 horas de avión. Qué incomodidad. Ay, Amaya. Bienvenida. Hola. Un saludo. Sí. Protocolo de seguridad. Entre para acá, por favor. No se me quede en la puerta que hay que cerrar. Hola a todos. Muy bien. Hola. Temperatura, excelente, manos, pies, gracias. El otro. Muy bien. Y por favor, la prueba negativa. Aquí está mi roble. Gracias. Qué bueno verle. Se puede sentar. Justo estamos hablando de cuánto nos ha afectado la pandemia a todos nosotros y me gustaría saber si hay algo que usted quisiera compartir de cómo la pandemia le ha afectado. Bueno, a mí, pues, la verdad es que la pandemia me ha afectado muchísimo, como a muchas personas. Yo he tenido que reinventarme. He dado a la naturaleza de mi trabajo. El contacto presencial se ha visto afectado. Ha sido un problema con mis clientes. Así que, pues, llegó un momento donde yo, la verdad, que me sentí desesperada. No sabía qué hacer. Amiguita, pero, amiguita, no te dieron púa. Eso es precisamente lo que no le han dado en 10 meses, el púa. Bueno, pero, pero, amiguita, pero cómo va a hacerse. A mí me lo dieron bien rápido, súper rápido. Yo lo pude hacer a las millas. Si tú quieres, vas para casa y yo te ayudo a llenarlo. Pues yo se los puedo dar si ella me deja. No, gracias, Jacinto. Bueno, la cosa es que yo, pues, me tuve que reinventar y desarrollé esta plataforma virtual, custom, bien personalizada para poder satisfacer las necesidades de mis clientes. ¡Ay, qué brutal! Amiguita, tú eres toda una empresaria. Claro. ¡Guau! ¿Y qué tal si tú me enseñas a mí para entonces yo poder hacer lo mismo? Me encantaría. ¿Qué tú crees? ¿Podría? Sí, claro. Solamente tienes que abrirte a nuevas posibilidades y serías un éxito en el mismo campo que Amaya. Mira, tú tienes buen porte y un coeficiente intelectual bastante bajo. ¡Ay, pero tú crees que pueda que sería buena, ¿verdad que sí? Sí, excelente. ¿Puedo, puedo, puedo? ¿Sí? Bueno, te ves muy bien. Pues, la cosa es que yo, dentro de esta plataforma virtual, he creado como estos estándares de entretenimiento cosas, ofrezco estas alternativas de cosas que a los clientes les gustaría ver. Así que contraté a este compañero de trabajo, obviamente nos hacemos las pruebas antes de todo para estar seguros y pues él y yo recreamos todas estas fantasías que a nuestros clientes les gustaría ver, obviamente de manera personalizada, virtual, y nos ha ido muy bien. ¡Ay, entonces que eso es como un mundo mágico! Bueno, más o menos, pero en vez de ver a Minnie, te encuentras con Jessica Rabbit. María. ¡Ay! ¡Qué chévere! Vamos a ver. ¡Muy bien! ¡Ay, qué bien! ¡Muy bien! ¿Quién es? Muy bien. Parece que Gregorio se va a poder conectar virtualmente. ¡Saludos, Gregorio! ¡Ey! ¿Qué hay? ¡Ey! ¿Cómo estamos, Corillo? ¿Qué es la que está pasando, Doc? Vi el mensaje que dejó de una crisis. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se pudo conectar y está aquí con nosotros, de verdad! ¡Ay, qué chévere! ¿Está bien? No, seguro, 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 Doc. Este, mire, ¿y cuál es la crisis? Bueno, bueno, pues, la pandemia, obviamente. Hay una pandemia. ¡Diablo! ¿Dónde? En todo el mundo, en todo el mundo, hay una pandemia. Sí, sí, Gregorio, disculpe, pero usted no se ha enterado que hay una pandemia, no lo conoce. Mala mía, mala mía, socia, lo que pasa es que yo me cogí como una sabática, ve, este, me retiré a la finquita que yo tengo en Corozal, porque yo he estado desarrollando, ¿verdad?, un injerto de moña jamaiquina con unas semillas colombianas, ¿de hecho? Así un palo, eso se ha vendido, yo no puedo ni salir de aquí, eso es, todo el tiempo la gente me está comprando y yo le digo a la gente, mira, ¿quieres que te lo lleves a tu casa? Y me dicen, no, 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 olvídate de eso, así aprovecho y me doy la vuelta y salgo de aquí, tú sabes, pero, mire, este, Doc, ¿qué es la que hay? Ese virus que te dan, te dan chuja, que te envían para el baño, ¿qué es la que está pasando? Ay, Dios mío, papito Dios, por favor, dame la oportunidad de algún día coger ese clase de notón y arrebato que tiene Gregorio. Dios mío, sí, andar por la vida así como que no me importa nada como Giovanni Vázquez, algo que impacta. Lo que ustedes necesitan no es cannabis, no, para la pandemia, ustedes me necesitan a mí, todos me necesitan a mí para olvidarse del COVID. ¿Sí? Bueno, pero, ¿cómo no entiendo? Miren, no les puedo dar de mi sangre. No, 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 Jacinto, lo que pasa es que entonces la gente de Antrocéneca van a detectarla y van a venir. No, no, Jacinto, lo que pasa es que nosotros no queremos su sangre. Con mi sangre sería una sola dosis y se les quita el COVID. Pero, con esto, con dos dosis, una muestra de mi orina, ¿qué es eso? No, a todos ustedes. No, 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 ustedes tengo partidos. no, 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 ay, Dios mío, pero, bendito Dios, la verdad es que este grupo está peor que la pandemia y ya la vacuna estaba cerca, así que esperemos a que llegue y echaremos el resto. Así que, arriba, Puerto Rico. No, 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 Jacinto, por favor. Gracias por ver el video. Gracias.